Perdón, perdón, estaba brincando la página, voy por la página número 3, estaba en internacional, que es la 3, voy a la 4, y bien, dice. Si hacemos una suma de los 13 años de ejercicio de esta brigada médica cubana, el Estado ha abrogado 147.118.322 dólares. Estamos en obligación, ahora como Estado, ahora como Ministerio, como el Ministerio de Gobierno, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, en obligación de procesar a quienes han sido autores de este daño económico, de este atentado a la salud del pueblo de Bolivia, porque hemos permitido que nos atiendan, no solo supuestos médicos, sino que nos han expuesto a choferes, a cocineros, porque más del 50%, de los 712, de los 702 personas, solamente 250 han actuado como profesionales médicos. Hasta la victoria, siempre, comandante. Nos tiraron a matar, nos tiraron a matar. Y porque estamos vivos, seguimos en combate, hasta la victoria. En toda esta campaña de comunistas, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. Sería importante, compañeras y compañeros, como hace un momento decía, tenemos la obligación de cómo gestar una nueva tesis política para el mundo. Si somos dirigentes sindicales, responsables de la vida, responsables de la humanidad y responsables también del planeta Tierra. Conozco algunas tesis que ha habido, pero no es suficiente ahora. Pueden aportar y juntarnos para plantearnos un nuevo orden mundial para vivir bien. Una nueva política social para atender a los más abandonados de la historia. Sanguinario, desmadrado, cruel, vil, cobarde, asesino, hijo de vientre, dañino, canalla, mal engendrado. Ser desnaturalizado que al comunismo se da. Todos lo sabemos ya, que el más mal cubano es mal hijo. Y ese fue el hombre que dijo, la historia me sorberá. Cuba te han vendido ahora al imperialismo rojo para burlarse a su antojo de la patria mientras llora. Esta canalla opresora del comunismo llegó y con sarcasmo lanzó al aire con cruel astucia el grito en favor de Rusia. De Cuba sí, yanquis no. Fusilar a un ser humano es un deporte funesto, no dejando de ser esto el deporte del tirano. Fusilar más de un cubano en horrendo sacrificio es un deporte al servicio del imperialismo rojo para que diga a su antojo más deporte y menos vicio. Se educa al pueblo tirando, con rifle, con bayoneta, con fusil, con metralleta y se educa fusilando. Se educa al pueblo gritando paredón y paredón. Se educa con la traición del comunismo maldito. Por eso se escucha el grito, años de la educación. Patria será para Rusia, muerte será para Cuba, haciendo que valga y suba la plebe más ruina y sucia. El comunismo es minucia que ya todos conocemos. Vencerán, ya lo sabemos, que más nunca vencerán, aunque griten con afán, patria o muerte, venceremos. ¡Eto era tal fin! ¡Eto era tal fin!